Luego de más de seis horas de debate, la Cámara de Representantes de Estados Unidos avaló los cargos contra Trump sobre abuso de poder y obstrucción al Congreso, con lo que procede el juicio político en el Senado estadounidense. Debido a que diferentes cuerpos de seguridad fueron corrompidos e infiltrados por grupos criminales en administraciones pasadas, desde el gobierno federal se busca que la Guardia Nacional cumpla con estándares internacionales, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. La eliminación del secreto pontificio es un avance importante de la Iglesia Católica, pues no existía el permiso oficial de darle información a las víctimas sobre su proceso, aseguró Carlos Vergara, quien fue víctima de abusos por parte de un sacerdote. El Tribunal de Distrito de Tokio emitió un fallo a favor de la periodista Shiori Ito y condenado a Noriyuki Yamaguchi a pagarle una indemnización de unos 30 mil dólares por haberla violado, en uno de los casos más sonados del movimiento Me Too en Japón. La magistrada del Tercer Tribunal Unitario en materia penal, Isabel Cristina Porras Odriozola, ratificó la medida de prisión preventiva justificada que impuso el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna a la exsecretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Al menos 272 millones de migrantes viven fuera de sus países de origen. El 3.5% de la población global, informó la Organización Internacional para la Migración, la Agencia de las Naciones Unidas, encargada del sector. La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de captura en contra del expresidente Evo Morales, a quien se le imputan los cargos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, todos cometidos luego de su renuncia el pasado 10 de noviembre. Notimex. Comunicación global.